¿Qué tal amigos? Vemos ahora estas zapatillas Reebok el modelo Real Flex Screen 4.0 Es una zapatilla running en esta tonalidad plomo oscuro en combinación con naranja y algo de blanco Bueno, tiene malla textil, la parte de la puntera, el empeño en todo caso es una malla textil bastante transpirable así también como la parte del talón hacia el final Y bueno, la lengüeta también es del mismo material Los pasadores son blancos con puntos negros como se aprecia y bueno, la parte de ambos los paneles, esta parte media lleva este elemento de fibra sintética con también algunas perforaciones y diseño al producto que lo que va a hacer es reforzar esta parte media conjuntamente con los pasadores y generar una sujeción superior Chicos, esta es en China, la parte interna está ligeramente acolchada La plantilla Reebok es de polvuretano con buena capacidad para amortiguar y esta remediada interna Bueno, la parte importante es este tipo de suela que nos permite correr de forma más natural de acuerdo al movimiento del pie por este tipo de cocada que nos da la posibilidad de mover de forma más natural el pie Chicos, son este tipo de cocada estratégicamente ubicada del modelo Real Flex Scream con la goma en puntos de mayor presión así evitando el peso en la suela sobre todo en el talón, donde se sufre mayor desgaste Bien, este es el modelo Real Flex Scream 4.0 de la marca Reebok aquí en tu web neodeporte.com.p